Esloras, vas a ver barcos. Bueno, una vez más aquí en Carlos Paz, en este caso para conocer la Pichini 175, que queremos que nos cuentes todo acerca de ella. Bueno, la 175S es una versión deportiva, es una lancha clásica, compacta, muy ágil en su desempeño. Y que bueno, un poco al estilo de nuestra marca, lo que hemos generado un nivel de equipamiento bastante interesante de serie. Queremos que nos cuentes cómo se construye esta lancha. Bueno, el proceso productivo en Pichini Boat es súper interesante, desde que iniciamos el proceso con nuestro shelkeado, tanto con los procesos de laminación, que hacemos un mixado para lograr un mix entre volumen productivo y a su vez la calidad deseada que nosotros queremos tener en cada uno de nuestros cascos. Estamos viendo una con dos butacas, con asientos en popa. Esta es la disposición estándar, hay otras opciones. La 175 de serie viene con las dos butacas, con un banco amplio en popa y lugares de guarda tanto en popa como al lado de las butacas centrales. El diferencial lo tenemos con lugares de guarda al lado del asiento de popa, donde entre medio de la bacha se puede guardar diferentes objetos y un lugar de portasquí en la camina central, digamos. ¿En cuanto a equipamiento? Bueno, a nivel de equipamiento, de todas las embarcaciones nuestras, siempre todos los accesorios son de acero inoxidable, desde un posabazo hasta una manija. Y el diferencial nuestro en cuanto a cornamusas totalmente empotradas, grabadas con la inscripción de la marca. Audio alpine, cuatro parlantes de 6,5 pulgadas y un estéreo con bluetooth, también alpine, con una buena calidad de audio, típico de nuestras embarcaciones. La 175 tiene un rango de potencia amplio, hasta 150 caballos. Las recomendables serían un 115, es un nivel de desempeño y economía de navegación sumamente interesante. Tiene un buen nivel de desempeño para deportes acuáticos y una buena velocidad final en el uso, por ejemplo, del delta o del río Paraná. Comunidad Náutica Comunidad Náutica.com Sumate, sé parte de este mundo. ¿Cuál es el potencial público que busca esta embarcación? Bueno, la 175 está pensada para un grupo de clientes en el cual quiera tener algo de calidad, pero sumamente fácil de trailear, llevarlo para diferentes lugares. La embarcación está habilitada para 6 personas. ¿Hay opciones de diseños exteriores, de ploteados, de colores? Bueno, la 175 tiene cuatro colores disponibles, blanco, negro, rojo y celeste. Y las cubiertas son siempre blancas. Y lo que varía va a ser siempre su nivel de equipamiento, que puede haber torres de weibor, audio con potencia, buffer, tapizados con goma eva, planchadas de popa, por nombrar algunos de ellos. Todos nuestros productos tienen cinco años de garantía por la embarcación. Y bueno, el servicio de postventa es local, así que a disposición siempre de nuestros clientes para cualquier tipo de servicio. ¿Cómo se comercializa? Bueno, Pichini Boat tiene una red de cuatro distribuidoras en todo el país y de manera directa para todo el centro del país. Estamos hablando de un segmento altísimamente competitivo en la República Argentina. ¿En qué se diferencia esta 17 pies y medio con respecto al resto del mercado? La 175, la diferencia más importante tiene que ver con los detalles. O sea, es una embarcación con mucha atención al detalle, desde la cornamusa grabada hasta los tapizados con bordados, colores, como el camel, que fue un poco marca registrada en nuestro astillero, en su comienzo. Y bueno, y la posibilidad de equiparla y decir, bueno, tengo una lancha de segmento iniciación, pero buena, de alto nivel de calidad. ¿Hay algún proyecto en carpeta para el astillero? Sí, siempre. Bueno, ahora estamos trabajando en la 209, que queremos lanzarla para esta temporada. Gracias. De nada. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Scania presenta sus nuevos motores para embarcaciones de placer. Motores V8 de 700 a 1.200 caballos de fuerza. Excelente relación peso-potencia. Autonomía y eficiencia de combustible excepcional. Mínimo nivel de ruido. Nuevos motores Scania. El placer es nuestro. La lancha Pichini 175 es atractiva y novedosa. Construida íntegramente en la ciudad de Villa Carlos Paz, en Córdoba. Empezamos este comentario final enumerando sus principales características. Las líneas de diseño exterior definen una marcada y actual tendencia americana. Figuras rectiformes, parabrisas tonelizado con laterales más cortos, desembarco por proa y un importante franco bordo son las sobresalientes estéticas de este modelo. El interior, además de su considerable amplitud y los numerosos lugares de guarda, se destaca por su agradable diseño que comienza con un open de proa levemente redondeado con dos asientos enfrentados. Dos butacas ergonómicas giratorias, para limonel y acompañante, con muy buen soft y tapicería de alta calidad. El puesto de mando tiene una consola que se integra a un conjunto muy estéril. Cuenta con relojería completa y un atractivo volante con buen grip. En popa encontramos un amplio sillón de banda a banda con tres cómodos módulos. Dentro del cockpit se alojan varios apoyabasos en acero inoxidable, barras de sujeción y un amplio espacio de guarda bajo una tapa en el piso. Vale aclarar que esta lancha viene equipada con un equipo de audio y parlantes náuticos Alpine. También la marca ha incorporado, en este modelo, un nuevo diseño de casco que le permite utilizar potencias desde los 90 HP. Pasamos entonces a nuestra prueba de navegación. Esta unidad que navegamos en las aguas del dique San Roque en Carlos Paz, está equipada con un motor de dos tiempos, un Evinrute con tecnología ITEC de 115 HP de potencia y hélice paso 17 pulgadas. Esta potencia intermedia instalada le permite a la lancha un desempeño excelente. Tiene inmediata respuesta a la aceleración, rápida salida a planeo, actitud correcta, gira cerrado sin cavitaciones y con rápida recuperación y no se sienten ruidos estructurales. Estos fueron los registros del GPS. A 3200 RPM tuvimos una velocidad crucero de 23 nudos por medio. La máxima potencia está en las 5800 vueltas, donde alcanzamos 41 nudos finales. Un cálculo estimativo de consumo indicaría unos 14 litros hora a 3200 RPM. Concluyendo, la Pichini 175 marca una evolución en el diseño que se puede apreciar en su estética, comodidades y performances.